Gracias por vuestra asistencia, a continuación vamos a dar paso a una ponencia recuperando el tiempo que estamos perdiendo ahora mismo, donde Sergio Pagón, consultor especializado en marketing online y formador para Google, va a detallar una cuestión sin duda del máximo interés, porque si algo ha cambiado en la forma de hacer negocios hoy en día, es la posibilidad que tiene cualquier cine y cualquier emprendedor que comienza desde el primer día de posicionar su empresa en hacer llegar sus productos o sus servicios a cualquier lado de ese mercado global. Para ello hay una serie de herramientas, muchas de ellas gratuitas y en particular las conferencias de Google y que Sergio Pagón, un magnífico libro que a continuación además se está ofreciendo en el stand de Google junto con unos cupones que él también va a desarrollar, va a plantear de una manera muy concreta y muy práctica el paso a paso para que cualquier emprendedor, cualquier pequeña empresa pueda posicionar su negocio, su opción de negocio a través de Google AdWords, a través del mercado global. Sergio, muchísimas gracias por tu ponencia y adelante. Gracias. Bueno, ante todo buenos días, muchísimas gracias por asistir. Como bien ha comentado, mi nombre es Sergio Pagón, soy consultor de marketing online, llevo 13 años haciendo estrategias de marketing en internet a pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas, mucho autónomo, mucha micropine. En este tiempo habré trabajado en aproximadamente unos 500 proyectos y siempre ayudando al mismo tipo de perfil. Perfil de gente que acaba de arrancar una empresa y necesita empezar a generar clientes, a generar presupuestos, a generar ventas. Gente que ya tiene una empresa desde hace tiempo pero que todavía no se ha dado cuenta de lo importante que era subirse al carro de internet. Gente que ha empezado con estrategias de marketing online pero no las ha completado y de alguna manera no ha conseguido los objetivos que requerían. Yo básicamente vengo a contaros un poquito las diferentes opciones que tenéis a la hora de hacer marketing online. Hay cuatro o cinco versiones. Si nos da tiempo haremos una pequeña ronda de preguntas de diez minutillos, si vamos bien. Y sobre todo a explicaros cómo entrar en Google AdWords, cómo canjear esos cupones que os han repartido si lo tenéis, tenemos ahí arriba en el stand de Google. ¿Cuántos de vosotros os han dado el libro, el manual de tu primera campaña en AdWords? Levantad las manos, porfa que yo me sitúe. La gran mayoría, por lo que veo. Para los que no tenéis manual, yo tengo una hora más o menos para dar esta charla. Estoy acostumbrado a dar charlas de AdWords de aproximadamente cuatro horas porque AdWords es una herramienta que es inmensa. A mí me gusta mucho compararla con Photoshop porque aun los que más lo manejamos no llegamos a utilizar el 20 o el 30% de la herramienta y por tanto no me va a dar tiempo a explicaros. O sea, me va a dar tiempo a explicaros un poquito los conceptos y lo que es el manual. Es un manual que es paso a paso y si realmente lo seguís y si realmente lo probáis junto con ese cupón que os han dado, vais a poder hacer la prueba para poder arrancar. ¿Cuántos de vosotros ya tenéis un proyecto empresarial abierto? ¿A cuántos de vosotros ya estáis en marcha, ya estáis dados de datos autónomos y ya estáis empezando a funcionar? ¿Y cuántos lo tenéis previsto a medio o largo plazo? Hay mucha gente que quiere ser empresario de mayor, por lo que veo. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción al Marketing Online, supongo que siempre me encuentro a alguien que es un poquito quizás más técnico y se entera mejor. Hay dos términos a día de hoy que se empiezan a utilizar cada día más, que son, aparte del Marketing Online en sí, son el SEO y el SEM. ¿Cuánta gente de aquí sabe lo que es el SEO? También un montón. Bueno, para los que no lo sepáis, el SEO consiste en hacer una serie de técnicas, una serie de estrategias, sobre todo de contenido sobre nuestra propia página web, para ayudar a los buscadores a indexarla, a clasificarla. Realmente un buscador es un bibliotecario. Lo único que hace es coger la información, la analiza, la mete en un índice y cuando alguien pregunta por ella, la devuelve. Dice, si estás buscando melocotones baratos, te saca páginas con melocotones baratos. Si estás buscando viajes a Sevilla, te saca páginas de viajes a Sevilla. El SEO consiste, sobre todo, en optimizar nuestra página web para decirle al buscador, oye, nosotros somos una página de viajes a Sevilla, somos una página de alquiler de coche, somos una guardería en Sevilla. Somos una empresa que vende tornillos, o somos una empresa que vende ordenadores, open drives. Lo que tiene el SEO es que requiere inversión de tiempo, requiere tener un conocimiento previo, requiere también estar, estamos bien al día. Dentro del marketing online hay muchas variantes. Tenemos el SEO, que en un principio es gratuito, hay que invertir un tiempo, lógicamente, pero no hay que invertir un líquido, a no ser que contratemos una agencia para ello. Tenemos el SEM, que es publicidad de pago, tenemos estrategias de contenidos, como hacerse un blog corporativo e ir alimentándolo poco a poco para conseguir más tráfico, para conseguir más visitas a través también de buscadores. También tenemos la vertiente de redes sociales, que mucha gente se está metiendo en ellas, aunque realmente un 80% de las empresas que se están metiendo en redes sociales todavía no saben para qué. Todo esto hay que trabajarlo al unísono, hay que trabajar en el SEO, hay que trabajar en el SEM, hay que trabajar en contenidos, hay que trabajar en redes sociales. Como comentaba, lo bonito que tiene el SEO es que por un lado nos lo podemos trabajar nosotros, por otro lado es gratuito. Lo malo es que no tenemos una garantía de posicionamiento, nosotros sabemos cuándo empezamos nuestro proyecto SEO, sabemos cuándo publicamos nuestra página web, sabemos cuándo empezamos con aspiraciones a que nuestra página se posicione en Google, pero no sabemos en qué momento real esa página se va a posicionar de verdad. Aparte de eso, la inversión en tiempo que requiere, si nos la quitamos de lo que es nuestra parte impresorial, aunque seamos expertos en SEO, el coste también sería relativamente alto. Por ejemplo, yo conozco a gente que ha estudiado bastante sobre SEO, ha leído mucho sobre SEO, ha ido a convenciones de SEO, pero luego ha echado cuenta sobre todas las horas que no ha dedicado a su trabajo, que era otro, que era distinto a hacer SEO, realmente vio que el proyecto SEO le había costado un X de no facturar con su actividad personal. Lógicamente hay que tratar todo, como comento. Luego tenemos el SEM, bueno mal llamado SEM, esto es publicidad de pago por clic, publicidad PPC, SEM de Marketing. Básicamente son estos resultados que aparecen en Google y otras plataformas, que son generalmente de pago por clic. Alguien me busca, mi anuncio aparece, si me pinchan, pago, si no me pinchan, no pago. La ventaja que tiene AdWords, sobre todo, es que cuando nosotros trabajamos con él, sabemos que cuando empezamos con ello, los anuncios se van a empezar a publicar de forma instantánea. Porque, repito, lo que nosotros queremos cuando somos pime, no son visitas, son clientes. Yo lo que quiero es vender, lo que quiero es gente que me pida presupuesto, gente que me haga compras online, gente que se apunte en newsletter, que me siga en redes sociales, tener un poquito de enganche con ese cliente potencial que sé que está ahí. Otra de las ventajas que tiene es que no hace falta una inversión mínima inicial. Lógicamente, dependiendo de la competitividad que hay en cada sector, nos puede costar más o nos puede costar menos. Pero, muchas veces podemos empezar con un poquito, poquita inversión y vayamos amortizándola vamos reinvirtiendo. De hecho, es lo más normal que pasa en AdWords. Yo empiezo mi empresa, tengo bastante poco presupuesto para publicidad y en vez de gastármelo, por ejemplo, en un cartel en medio de la ciudad, pues me lo gasto, me lo gasto en AdWords. Como es una publicidad que es totalmente medible, podemos ver perfectamente cuándo ha entrado la gente, de dónde viene esa gente, qué buscaban esas personas, qué tipo ordenador tenían, desde qué tipo de dispositivo nos visitaban. Podemos invertir 300 euros y si con esos 300 conseguimos facturar 1000, al mes siguiente no invertiré 300, invertiré 500 y al mes siguiente invertiré 700, de tal forma que yo puedo escalar perfectamente mi inversión publicitaria al momento en el que esté. Si yo soy un autónomo y me voy de vacaciones, cojo el día 1 de agosto, paro las campañas, no me gasto en duro y cuando vuelva, las vuelvo a reactivar. También dependiendo de la estacionalidad, de la estacionalidad cada uno. Otra cosa que tiene es que los resultados empiezan a mostrarse de forma prácticamente instantánea, en cuestión de 20 minutos y si hacemos nuestras campañas relativamente bien y el libro que tenéis es paso a paso, punto por punto, cómo se crean estas campañas, si lo hacemos bien y tenemos bien el concepto de qué es la segmentación, qué es un grupo o anuncios, que es una campaña que todo viene perfectamente detallado, vamos a conseguir visitas a los 20 minutos, media hora, dos horas de empezar con nuestra publicidad. ¿Cómo se crea una cuenta de AdWords? Como os he comentado, yo os voy a explicar lo que es la creación de la cuenta, os voy a explicar también un poquito qué es AdWords Express y después alguna pregunta así ya en general de lo que queráis de marketing online. Pero sobre todo, ¿cómo se crea una cuenta de AdWords? Que es donde más problemas tengo, lo que más hemos visto es que nosotros hemos dado formaciones, hemos dado charlas, pero luego la gente a la hora de canjear esos cupones no encuentra cómo se hace. Bueno, cuando creamos una cuenta de AdWords tenemos que pensar sobre todo en un término, ¿vale? ¿Qué es la segmentación? ¿Qué es la segmentación? La forma en la que nosotros vamos a dividir nuestras campañas de marketing, de cualquier tipo de marketing, podría ser marketing online o marketing online, en este caso estamos hablando de marketing online, o sea online. Ahora, ¿qué tipo de segmentación podemos hacer con AdWords? Podemos hacer una segmentación realmente espectacular, o sea, podemos llegar justo a aquellos tipos de personas que a nosotros nos interesan. Podemos mostrar solo anuncios a la gente que está en Sevilla, a la gente que solo está en Málaga, a la gente que está en Sevilla y Málaga, a la gente que está en Sevilla y Málaga, Córdoba, que esté en Sevilla y Málaga, Córdoba, Jaén, Madrid y Barcelona, a la gente que solo esté en Madrid, a la gente que solo esté en Barcelona, a la gente que solo esté en Londres, porque lo que nos interesa es exportar, a la gente que solo esté en China, porque lo que queremos es sacar aceite de oliva. Hay muchísimas formas de segmentar Una de ellas es la ubicación geográfica ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde están mis potencias clientes? Lógicamente, si yo tengo un tipo de producto Que no tiene salida más allá de Andalucía No voy a anunciarme más allá de Andalucía Si yo tengo un producto que no tiene salida más allá de España No voy a anunciarme más allá de España O sea, puedo cerrar el círculo Hasta solo anunciarme en una ciudad específica Desde una campaña Desde una campaña internacional Donde aparecen en varios países Hasta una campaña única y exclusivamente Para teléfonos móviles Para un restaurante de la ciudad de Sevilla El típico que cuando llega un turista Saca el smartphone Busca el restaurante de Sevilla Lo primero que le sale Dos anuncios de árboles El resto son resultados orgánicos Lo primero que ve Son dos resultados de árboles Luego podemos hacer segmentación por idioma Podemos hacer anuncios En cualquier idioma Y lo podemos aplicar en aquellas zonas que nos interesan Oye, yo quiero hacer una campaña Para gente que esté en España Pero que hable inglés Y que esté buscando Determinadas palabras clave que a mí me interesen O yo quiero hacer una campaña Para gente que esté en Londres Y que hable inglés Y que esté buscando las campañas que las... O yo puedo simplemente hacer una campaña para Miami Una para español Y otra para inglés porque hablan mi temita Se puede hacer O sea, se puede segmentar Y todas estas opciones de segmentación se pueden mezclar Luego, por tipo de dispositivo Por ejemplo, campaña para móviles Para ordenadores Para tablets Para todos Para todos menos móviles Solo para móviles Se puede también segmentar la publicidad A ese tipo de negocios Dependiendo de nuestro sector Dependiendo de nuestro público objetivo Nosotros elegiremos un tipo de publicidad En unos dispositivos u otros Por ejemplo, ya está... ¿Hay algún taxista en la sala? Ninguno Está muy demostrado en el sector del taxi Que ya muchísimas De las llamadas que suena ver De hecho, si tenéis un smartphone Y buscáis Taxi Sevilla La gran mayoría del tráfico Lo que se está generando ahora mismo Viene también por dispositivos móviles Alguien que viene de fuera como yo Como mi acento de lata Llega Lo primero que hace Nada más salir de la estación Nada más salir de los puertos Es buscar Taxi Sevilla Taxi Sevilla-Teléfono O Teléfono-Taxi Sevilla Automáticamente Es lo que... Es lo que... Lo que te encuentras Dos anuncios de AdWords Es lo primero que vas a ver Además, en móviles Es prácticamente imposible evitarlos Están ahí Tienes que pasar por ellos Y por la obra general Si tenéis el smartphone a mano Y hacéis la prueba Esos anuncios vienen con un link Para poder pinchar Sobre directamente El número de teléfono De tal forma Que incita también bastante Al click y a hacerlo Directamente la llamada Porque no te genera trabajo añadido Y luego por tipo de red La segmentación por tipo de red Para quien no lo conozca Google tiene dos tipos de... Google AdWords tiene dos tipos de red Primero la red de búsqueda Que es simplemente Llego a Google A una búsqueda O llego a un socio De búsqueda de Google Por ejemplo El periódico El Mundo Es un socio de búsqueda de Google Tiene un buscador Que pone búsqueda como Google Si la habéis visto en algún momento Muchos periódicos Tienen ese tipo de cajitas De búsquedor Esos son socios de búsqueda Los resultados que te dan Son de Google Pero no es directamente Una búsqueda en Google Sin embargo La publicidad que aparece Sí Sí es de Google Y luego está la red de display La red de display Es un conglomerado tremendo Que tiene Google Alrededor de centenares De miles de páginas web Donde aparecen Bancas publicitarios Supongo que todos Habéis visto en algún momento Alguna página Que aparece en una columna Con anuncios de texto Que con anuncios Google O habéis visto banners En determinadas páginas Que también Son de la red de display de Google La red de display Específicamente Es algo que es súper potente A ver hacia publicidad Porque ya no sólo mezcla Estos tipos de segmentación Sino que además Podemos elegir El tipo de público Que queremos Por edad Y por sexo O sea Podemos hacer una campaña Para una tienda de bikinis Por Con la temporada de verano Y enfocarla únicamente A gente que tenga Entre 20 y 45 años Es algo Que es espectacular Otra de las funciones Que tiene la La red de display Por ejemplo Es el remarketing ¿Alguien sabe Lo que es el remarketing? ¿Nadie? Vale ¿Cuántos? Y necesito respuesta sincera ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros Alguna vez Os habéis sentido Perseguidos Acosados por un banner? Vale Eso es remarketing Alguien entra en mi sitio web Yo le pongo una pegatina Y a partir de ese punto Le persigo Le muestro Otra vez Mi publicidad Como ya he entrado una vez En mi página web Ya sé que es un cliente potencial Por tanto De vez en cuando Le mostraré A lo mejor En una casa rural No me interesa En ese momento Le digo Uff 700 euros Un fin de semana Pero si pasa 10 días Y voy viendo Banners De la misma casa rural Que me ofrece un 25% De esfuerzo Descuento Pero pienso Si pasa Un mes Y resulta que Ese 25% Y ahora son 50% De esfuerzo Me lo sigo pensando Si Si soy una mamá Que ha comprado En una tienda online Ropa de bebé De 6 meses Que curioso Dentro de un año Aparecen banners De esa misma tienda online Ofreciéndome ropa Para bebé De 1 a 2 años Se puede segmentar Todo esto De una manera Que es espectacular Pero al final El objetivo Es el que os comentaba Conseguir clientes Al menor coste posible Lógicamente Nuestra página web Tendrá Todo tipo De fuentes de tráfico Estaremos En todas las partes posibles E intentaremos Estar en resultados orgánicos Gratuitos Tendremos que estar En red display En aquellas palabras Que no consigamos Posicionar o no poseo Lo suyo Sería tener SEM Hay que hacer Una pequeña estrategia De social media Y hay que hacer Sobre todo Una cosa que yo recomendaría Mucho Una estrategia De contenidos Generar contenidos Que realmente Generen valor A vuestra empresa Que generen valor A vuestra marca Tener un blog Corporativo Que realmente Cuente algo Único Y original Es algo que A día de hoy Mucha gente Lo que nos valora Pero es algo Que no tiene precio Luego bueno Vamos a explicaros Cómo se crea Una cuenta Una cuenta Es realmente sencillo No tiene No tiene complicación Ninguna Que los que tengáis Una cuenta de google O una cuenta de gmail Solo tenéis que entrar En adwords.google.es No hay No hay muchísima más Complicación Una vez que Entráis En adwords.google.es Si no tenéis Una cuenta de google Pues se crea En un segundo Hay un asistente Que te dice ¿Tienes una cuenta de google? No Pues utiliza tu cuenta Actual Da igual De que proveedor sea Da igual Que es una cuenta De tu dominio Que está en otra parte Da igual Que es una cuenta De hotmail Que es una cuenta De jazoo Cualquier cuenta Vale para hacer Una cuenta google La cuenta google Es la que utilizamos Para entrar a analytics Quien tenga Para entrar a youtube Para entrar a blogger Para entrar a gmail A todos estos servicios Aparece este Este diálogo Como he comentado Que es el que Cuenta un poquito Cómo crearse Cómo crearse la cuenta Aquí está la tortura Esta llamada CAPSA El segundo paso Es especificar La moneda El país Y la zona horaria Donde vamos a trabajar Importante La moneda ¿Vale? Solo se puede configurar una vez Por tanto este paso Tenedlo muy en cuenta Cuando estéis creando Vuestra Vuestra cuenta ¿Vale? En este caso Pues España Madrid Y Euro Que estaba la configuración Gerérica A no ser Que estemos haciendo Una cuenta Para otro país Mucha gente Que se hace la cuenta Aquí Pero realmente Son campañas Que son para Empresas portuguesas O que son campañas Enfocadas a Portugal Y lo que quieren saber Es la hora De Portugal Cuando alguien Hace clic Por tanto Ahí en la zona horaria Tendría que poner Lisboa Bueno Después Nos aparecerá Un diálogo Que es básicamente Todo lo que viene En el libro Nos aparecerá Un diálogo Donde empezaremos A crear Nuestra primera campaña Empezaremos a segmentarla Empezaremos a crear Nuestros primeros grupos De anuncios Y el último paso Es este Meter los datos De facturación Bueno Básicamente Cuando ya has creado El anuncio Cuando guardas Ya el anuncio Las palabras clave Que quieres que activen Esos anuncios Te lleva A insertar el CIF A insertar Lo que es el nombre De la empresa Etcétera Y aquí Cuando especificamos Que tipo de pago Vamos a hacer En esta parte Es donde metemos El cupón Nos pregunta ¿Tiene un código De promoción? Sí Especificamos ahí El código Que ya tenemos Y es ahí Cuando podemos Empezar a trastear Un poquito Con nuestra cuenta De AdWords Otro producto Que hay Esto es algo Relativamente nuevo De hecho Se presentó En Madrid A las 10 días No sé si Alguien lo conoce Es AdWords Express AdWords Express Es una plataforma Bastante similar A AdWords Pero que tiene un par Compiten en la misma liga Por así decir No son básicamente Los mismos anuncios En la red de búsqueda Y en Google Maps Pero Con la diferencia De que Por ejemplo No podemos trabajar Con la red de display No podemos hacer Opciones de segmentación Tan avanzadas Pero es ideal Para gente Que tiene muy poco tiempo Y para gente Que tiene un negocio local Y no quiere complicarse Mucho más la vida Cuando yo hablo De negocios locales Quiero decir Negocios que Son los clientes Que les vienen Hacia a mí Restaurantes Hoteles Tiendas de bebés Clínicas rutinarias Peluquería Estética Panadería Todos estos tipos De negocios Que realmente son Los clientes Que les van O sea Son Anuncios Que son Hiperlocales Compiten Como he dicho En las mismas palabras Clave Y compiten Sobre los mismos Anuncios De AdWords No necesita Página web Hay muchísima gente Que no se lanza Hacer publicidad online Porque no tiene una página web Porque no tiene presupuesto Porque no ha tenido tiempo O porque aunque haya tenido presupuesto Y tiempo No se ha puesto todavía A hacer los textos Porque le cuesta Bastante Autodescribirse Que es algo que suele pasar Suele pasar bastante Bueno En este caso No necesita página web Porque tengamos una ficha En Google Places Lo que es ahora Google Plus Local Que podemos además Añadir las fotos Añadir vídeos El horario Podemos añadir Básicamente Toda la información Que queramos Sobre nuestro negocio La podemos enlazar Directamente Con nuestra cuenta De AdWords Express El presupuesto Es totalmente flexible Porque en AdWords Los que miréis El libro Veréis que en AdWords El presupuesto se establece De forma diaria Y hay que tener Un cálculo Para hacer Cuanto voy a gastar Menualmente Básicamente Si me gasto 10 euros al día Pues sé que me voy a gastar 304 meses En AdWords Express No En AdWords Express Nosotros damos Un presupuesto mensual Y el propio sistema Ya se encarga De generar Las palabras clave El propio sistema Se encarga De ir equilibrando Cuáles son los costes Por click De cada palabra clave E ir equilibrando También el propio rendimiento De la campaña Dependiendo de nuestro presupuesto Como he comentado Va por categorías Lo único que tenemos que hacer aquí Es especificar Tienda de bebés Por y cultura Y automáticamente Generar Las palabras clave En las que Apareceremos Dentro De un área específica Por ejemplo En Sevilla Pues a lo mejor Haría una campaña automática Que apareciera A 10 kilómetros Alrededor de Sevilla Las diferencias con AdWords Como he comentado Palabras clave Automáticas La puja Esto De la puja La pena es que tengo poco tiempo Para explicar Porque la verdad es que son cosas Que a mí sí me gusta explicar bastante De los que ya conocíais AdWords ¿Cuántos creéis que es un sistema De subasta por ídula? Que quien más puja Es el que mejor se posiciona Hay más seguro Bueno Leeros el libro Vale No es así En AdWords Generalmente Google lo que quiere Es ofrecer Resultados relevantes ¿Por qué utilizamos Google? Y más en este país Donde Google Tiene La práctica totalidad De la cuota de mercado De los buscadores ¿A qué sabía decirme Por qué lo utilizamos? ¿Nadie? Bueno Pues básicamente La respuesta más general Es porque Te dan los resultados Que quieres De forma rápida Pero los resultados Esos resultados relevantes Pueden ser tanto Orgánicos Como de pago Y Google se preocupa muchísimo Que sus anuncios de pago También sean relevantes ¿Qué hace? Hay un algoritmo Que se llama Nivel de calidad Hay una Hay una pequeña reseña Dentro de lo que es El sistema de AdWords Que permite Que los anuncios más relevantes Sean los que menos paguen A lo mejor El primero Está pagando 50 céntimos Y el segundo Está pagando un euro Sino que porque El segundo No se ha trabajado Tanto la segmentación O no No se ha currado Tanto la campaña Entre comillas Entonces Son partes que además Vienen en el manual Y es muy interesante Que eso lo pongáis claro Tanto el SEO Necesita inversión de tiempo Y el SEM Lo que es AdWords También necesita inversión de tiempo De nada Nos sirve llegar Con un presupuesto monstruoso Si luego realmente No vamos a trabajar la campaña Las campañas Hay que trabajar Las hay que saber Nota puntaria Hay que saber A qué palabras clave Hay que tirar El alcance Como he comentado En AdWords Express Es única y inclusivamente local Solo No podemos Si estamos en Sevilla No vamos a aparecer en Málaga Ni en Córdoba Apareceremos únicamente en Sevilla O en búsquedas de fuera Que estén Que esté incluida La palabra Sevilla Que estén enfocadas A Sevilla Y muchas veces Que uno se planifica un viaje O que se planifica Una ruta Y busca específicamente Una ciudad Bueno pues esto También lo incluye Algo de Express El formato de anuncios Es formato solo de texto Sin embargo en AdWords Podemos poner Formato de texto De imágenes En la red de display Podemos Trabajar con los anuncios De vídeo De TrueView Que son estos que hay Son estos que aparecen en Youtube Que te dan 5 segundos Para esquivarlos En AdWords Express Solo Tenemos anuncios de texto Y solo van a aparecer En Google Maps Y en búsqueda de Google Única y exclusivamente Y luego por último AdWords normal Por así decirlo No te pide No te exige Estar en Google Places Y AdWords Express Si Te exige estar en Google Places Pero en alta de Google Places Son escasamente 3 minutos contados ¿Cómo se crea una cuenta? Bueno pues Es el AdWords.google.es Barra Express Se hace de forma Bastante Bastante sencilla Creamos la cuenta Como hemos hecho Como hemos hecho Con la cuenta de AdWords normal Insertamos los datos De la empresa Metemos aquí Teléfono Mail Posicionamos el Creo que es el pinchito Porque también aparecerá En lo que son Son las búsquedas La chincheta azul Destacada Sobre todas las Las rojas Especificamos Categorías Y bueno Creamos un Anuncio Rápidamente Especificamos Un presupuesto El sistema Nos va a dar Elegir Baños presupuestos Dependiendo del sector Nosotros aquí podemos Llegar y podemos Poner el presupuesto Que queramos Con un mínimo De 40 euros mensuales El resto ya Vamos viendo Cuál es la efectividad Lo bonito De este medio Es ir midiendo Absolutamente todo Ir potenciando Lo que funciona E ir dejando De lado Lo que no nos está Lo que no nos está Funcionando Con el resto Vamos a hacer Una rondita De preguntas La verdad es que Me hubiera gustado Bastante Estuve Estuve aquí en Sevilla Además hace relativamente poco Hace un mes No sé si hay alguien De aquí que vino A las Google Academies Si un par Si alguien quiere Informarse más De AdWords Estamos por Cada tres meses Más o menos Haciendo seminarios Muy pesados ¿Qué os pareció La verdad Que haganse a vosotras? ¿Os gustaron? Bastante más completo Pero es que tengo Un horita Pero Como comentaba antes Es que En especialidad Estaba ladrillos De cuatro horas ¡Gracias!